Cuando salimos miles de hombres republicanos a parar las fuerzas nacionales a la Casa Campo de Madrid recuerdo como miliciado que era, para mí ha sido uno de los episodios más tristes de la guerra Recapitulemos un cachito de nuestra historia ¡Qué manía de infravalorar lo nuestro! A la vuelta de la esquina están acontecimientos que violaron nuestra libertad con muertos Un Estado dividido por un dictador fue llevado a la ruina, odio, miseria y dolor En Brunete, en Madrid o en Cerro Hamburiano se regaron muchos campos con sangre de milicianos Las historias de mi abuelo me humedecen los ojos Voluntario fue tres años Como los que llaman rojos Ahora se empeñan en que olvidemos Pero yo no puedo, es más, no quiero Un pueblo que olvida está condenado A volver, a repetir Los errores del pasado Un pueblo que olvida está condenado A volver, a repetir Miles de hombres y mujeres unidos por una idea Eligieron la república Los caciques no lo soportaron Y se unieron Al ejército y al clero ¡Para asesinar! Mi abuelo me cuenta y no se cansa de decir Que no nos engañen, que estemos alerta Que a las guerras vayan ellos Los que las inventan La política es un invento Y engaña a los pueblos Porque a veces la soberbia Gana el pulso a la razón Es que el triunfo de un obrero No lo soporta el patrón Porque a veces la soberbia Gana el pulso a la razón Es que el triunfo de un obrero No lo soporta el patrón Lo soporta el patrón El patrón Lo soporta Lo soporta